Llegó el momento de mostrar en la cancha todo lo que entrenamos. Salgamos a divertirnos con responsabilidad, con seguridad de lo que vamos a hacer en la cancha. Ganar. Siga dentro de la cancha que apoya. Así que vamos con todo. ¡Vamos! Capítulo 7. Tiros libres y penales. En este capítulo vamos a aprender los siguientes ejercicios. Penales zona baja. Penales media altura. Penales zona alta. Tiro libre primer palo. Tiro libre segundo palo. Penales zona baja. Opción derecha a izquierda. Zona de impacto media en el balón. Para ejecutar un penal es muy importante tomar una decisión previa y tenerse confianza. De acuerdo a la decisión que se toma, la forma que se impacta el balón es diferente. Si se remata zona baja, media altura o zona alta. Penales media altura. Opción derecha, izquierda y medio. Zona de impacto media del balón. Opción derecha, izquierda y medio. Zona de impacto media del balón. El balón y medio. El balón y medio. Apå Ghost. El balón y medio. El balón. TV. El balón. El balón y medio. Guayaust으로 armada. Agarrá la pelota con seguridad. A jugar con confianza. Tú podés. Penales zona alta. Opción derecha, izquierda y medio. Zona de impacto media inferior del balón. Respetá las reglas al entrenador y al juez. Las reglas del juego son el marco para aplicar tu habilidad, tu inventiva y sobre todo tu imaginación. Respetá las reglas. Tiro libre primer palo. Zona impacto del pie sobre el balón. Al igual que en el tiro penal, la confianza y el convencimiento en lo que se decide hacer es fundamental. Para tener una ejecución correcta y que el balón llegue al lugar deseado, la técnica es muy importante. Tomar una carrera óptima de 3 o 4 pasos de distancia y perfilarse adecuadamente. Colocar el pie de apoyo cerca del balón. Rematar en la zona media baja del balón para que tome la altura deseada. Impactar con el borde interno del pie y girar el tronco para direccionar el balón. Tiro libre segundo palo. Zona impacto del pie sobre el balón. Estimulá tu imaginación. Que el fútbol te lleve a un lugar lleno de diversión. En el próximo capítulo, reanudación del juego. Técnica saque de banda. Saque de banda al pie. Saque de banda al espacio vacío. Saque de meta en corto. Saque de meta en largo. Tiro de esquina en corto. Tiro de esquina al centro de área. Tiro de esquina en corto. Tiro de esquina en corto. Tiro de esquina en corto. Tiro de esquina en corto.